Fábregas Fábregas Y va pegando la pilota Xavi ¡Puyol gol! ¡Alba Xavi! ¡Alora el segundo palo del Puyol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que esto no lo haces! ¡Aquí está Pedro! ¡Huele la mano derecha! ¡Pedro para Fábregas! ¡Gol! ¡Besí para Pedro! ¡Llega Fábregas! ¡Va, va, 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 va! ¡Bien! Si marca España, estamos en la final Silencio, por favor ¿Quién alza? Fábregas El que, como hace cuatro años, con Italia en cuanto a la final en Viena Silencio, por favor, vuelas todo tuyo El jurado ha concedido el galardón a los futbolistas Iker Casillas Y Xavi Hernández Estos dos futbolistas han compartido muchos momentos de alegría juntos con la selección española Y hoy comparten este reconocimiento que el jurado les otorga por unanimidad Esforzar a empresas que buscan para la selección de desigualdad y desigualdad Y desigualdad que el jurado les otorga por unanimidad ¡Gracias! Gracias.